Pero que programón que tenemos el día de hoy, no se desconecte, no salga, pase la voz a toda la familia porque el día de hoy, ¿usted quería bombas? Acá las tenemos, exclusivas de aquellas porque ha empezado a correr un rumor por los programas de televisión, por las redes de noticias de espectáculos, por las redacciones, en fin, por todos los lugares de que Pamela López estaría pagando lo que ella una vez le hizo a la esposa de Joel Pinto, que es arquero del Sport Huancayo. Sin embargo, Joel Pinto está indignado y en exclusiva habla con nosotros en América Hoy y en breve él nos cuenta si tuvo o no un romance extramatrimonial con Vanessa López. Y esto no es todo con Pamela López, esto no es todo, compañeros, lo que van a escuchar en el día de hoy, Joel Pinto, ¿en qué equipo juega? ¿Sport Huancayo? Huancayo, ok, él nos va a contar si tuvo o no un romance extramatrimonial con Pamela López, sin embargo, cuando creíamos que la historia Pamela Franco, Cristian Cueva, ya se acababa. Claro, claro. Ahora sale su íntima, su mejor amiga Vanessa Pumarica y nos cuenta. ¿Lacy no era la mejor amiga? No, Lacy no es. ¿Cómo? Tú no eres. Pásenle la voz, por favor, a Cristian Cueva, porque Vanessa Pumarica nos cuenta esta mañana quién puso las cajas de whisky etiqueta dorada. ¡No! ¡No! Eso y más en América Hoy. ¡No, por favor, por favor, no! ¡Madre mía cabeza! Acá arrancamos, pero ¿por qué decía amores que matan? Porque esto es fuerte para el corazón. Ha empezado también a circular en las redes sociales, algo que ha conmocionado, porque por supuesto los fans de la pareja, aún no se recopone. Está fresquito el muerto, ahorita, está fresquito. Sí, a los fans, ¿cómo se llamaba el grupo de fans? Ellos tienen un nombre, pues, fan, bueno, de Luciana Fuster y de Patricio Parodi, aún pues están muy tristes, conmocionados con la noticia. Y ha empezado a circular en redes, sí, qué pena. Ha empezado a circular una foto y le ponen música, y le ponen como decir, no sé qué, un hombre, un hombre abrazando a Luciana Fuster. No, yo no creo, yo no creo, pero no sé por qué ponen la foto y le ponen canciones románticas. Yo te digo una cosa, José Rocío Pozo, cuando una mujer, esto, mis chicas, algunas estarán de acuerdo, pero creo que la gran mayoría de mujeres cuando terminamos una relación es porque alguien más te está calentando el oído. ¡No, no, no, no! Escuchemos, por favor, ideamos. ¿Vas a dar la foto? Dos fotos, primero. Donde Luciana Fuster se luce con un caballero que le agarra fuertemente la cintura. ¿Será él el dueño de la cintura? A ver, a ver, a ver. Pero para creer, ¿ah? ¿Cómo quedé? No, a ver, él le dice, no, es que ni Lucy, corazón estrella. Ahora, con Luciana Fuster se va a tomar todo el mundo porque ella era mil gran, ¿no? Me imagino cuántas fotos al día se toma acá y en todos los países que visitan. Pero también hablando con verdades, también hablando con lo cierto, ya se rumora por los pasillos de este canal, ya se rumora hace unos días de que Luciana Fuster estaría saliendo con un magnate. ¿Magnate? Estaría conociendo a un magnate, eso es lo que se rumora. Yo les cuento lo que se viene diciendo. Magnate, ¿qué es lo que es magnate? Con un hombre, con un hombre, pues, de mundo, importante. Esos son los rumores. Ahora, ¿será este hombre el que dicen con el cual está saliendo? Una más, a ver, para checarlo más de cerca. No, no había otro, un chico con un terno negro. Yo creo que son... ¿Qué te ha visto otra? ¿Qué te ha visto otra, no? ¿Qué te ha visto otra en TikTok? Pero yo creo que son gente que quiere, como fans, que se toman fotos con ella. A ver, sí, por favor. ¿Qué te ha visto otra? De verdad que estoy un poco confundida. ¿Quién se llama? Perdóname, Edwin. Edwin. Ay, no sé, me parece que es del equipo de Edson. ¿Qué? Ay, no, perdón, perdón. De verdad. Ay, de verdad. ¡No! ¿Qué equipo de Edson? ¿Cómo quedamos? Perdóname, Edwin, que le gusta el baile. No. Acá no. Ay, sí, un poquito en alas de la verdad. Bueno, tengo amigos más piraños. No, no, no. No sea prejuicioso. No. Guapo, guapo. A ver, ¿cuántos años tiene este señor? ¿Qué sabemos de él? Debe tener sus treinta y tantos, ¿no? Yo le he hecho treinta y tres, de todas maneras. No, esa foto no significa nada menos con una persona famosa, ojo. Ahora, Luciana... Mucha gente no toma votos, mucha gente. Tú puedes salir ahorita a la puerta, hermano, alguien se toma una foto y no puedes tomar una foto. Y me abraza. Pero, Edel, a ver, Luciana es una mujer libre. Sí. Una mujer que está de viaje permanentemente. Obviamente tiene que conocer gente de todo tipo. Tiene que conocer personas, empresarios, empresarias. Tiene que conocer gente. Hace tres días, hace tres días. ¿No? Pero no sabemos de cuándo en realidad ya habrían terminado, ¿no? Digamos que el comunicado salió hace tres días, pero quizás ya antes no había nada. Vamos a pensar bien, vamos a ver quién sería este misterioso galán, señor. Me gusta cuando dices vamos a pensar bien. Vamos a pensar bien, claro. Vamos a pensar positivo. Ya. Pero, ¿quién es? De repente es un amigo, de repente es familiar, de repente es su primo. O de repente es su galán. Vamos, la nota, señor director. Papá, vamos a decir, ya, lanza la nota. Luego de que el pato parodi y Lucenita Fuster pongan fin a su relación. Esta fotito llamó la atención de muchos. Ay, ¿qué es esto? Pero, ¿quién es ese patín al que Lucenita Fuster abraza con tanta confianza? Miren nomás esa manito. La tiene bien agarradita de la cintura. Mi Lucy, Luciana Fuster, manitos en forma de corazón. Pero vayamos por partes y cucharadas. Esta imagen fue capturada hace un mes, cuando Lu fue a República Dominicana para coronar a la Miss Grande del país caribeño. Y parece que este muchachón le dio el recibimiento en el aeropuerto. Porque miren nomás. Ella viste igual como cuando pisó el aeropuerto de ese país. Pero fue una página en TikTok que publicó esta fotito en el mes de junio. Y al toque, inquietó a algunos usuarios. Quienes dejaron curiosos mensajes. Pero, ¿quién es este jovencito? Pues se trata de Edwin Sala. Jefe de prensa del Mr. Universe 2023. El licenciado en mercadeo. Y el muchacho tiene su pinta. Un cuerpo bien formado de tanto ejercicio. Y bueno, al parecer es amigo de Lucianita. Porque él la sigue en redes. Aunque la Miss Gran, naca la pirinaca. Pero tanta confianza, ¿cómo para llamarla mi Lucy? Mi Lucy. Luciana Fuster. Manitos en forma de corazón. Lo cierto es que en esta fotito, a ambos se les ve recontra-happies. Y bien apretados. Foto que fue tomada hace un mes. Cuando supuestamente Lu había terminado con su ex. ¿Será acaso que tendremos novedades? ¡Cállate! ¡Ay, Dios mío, hermano! Es como cuando yo abrazo a Kenny de corazón a ti. No funciona, Kenny. Eso te iba a decir yo también. Kenny, para abrazarnos. Eso es como cuando eso me agarra la pierna. Es igual mío de la pierna. No, ustedes no tienen un videoclip. Por eso. Luego en Pachacama. A ver. Yo le agarro a la señora número uno. Así, mira, igualito. Así. Ahí estamos. Así. Maravillosos. Él agarra más fuerte. No. Ahí. No pasa nada. Sobre todo dice mí. Sobre todo dice mí. Es como yo con mi hermanita, mi pinky. Claro, claro. Es un cariño. Es un cariño. Solamente que se toma. Yo también tengo mi momento. ¿Qué piensan los camarógrafos? Porque no se toman en serio lo que piensa Edson Dávila. ¿Qué es? Todo está dicho. ¿Qué? Hoy, habla bien. De verdad. De verdad. Un poco. Ahora. Vamos a repetir lo que dice Kenny. Es una excelente persona que es parte del staff seguramente, que se tiene mucho cariño. Cuando uno dice mí, yo le digo mí a mis hijas. Mi Dome, mi Lua. Claro. O sea, es algo que le tengo mucho, mucho, ¿no? Ahora, lo que se rumora, lo que se rumora de Luciana Fuster es que habría conocido a un empresario importante salvadoreño. Esos son los rumores que hay. No sabemos, aún se están confirmados, pero creo yo que el tiempo al final nos va a dar la razón. Otra opinión de una soltera. Soltera, soltera, tampoco nos creo. Bueno, no ha oficializado nada, así que para mí está soltera bellísima. Quiere comentarnos si de repente he escuchado algo, si este sería un nuevo galán. ¡Reaparece, hermana! ¡Reaparece en América hoy! ¿Qué temece, más o menos? Más o menos, con nosotros, Belén Estevez, que pasa con nosotros. ¡No, no, no, no! ¡Eres un hombre de Belén! ¡Dale! ¡No! ¡Volvió con locuras energía! ¡Bienvenida! ¡Nuestra vibra! ¡Nuestra vida de América hoy! ¡Cómo te cambia el amor! ¡Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡En estas mañanas hermosas con todo mi pueblo! ¡Ajo, papá hermano, que se quede! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día, Belén! ¡Hermosa! ¡La futura mamá de mis hijos! ¡Buenvenida! ¿Viste? ¿Viste la fotografía que estábamos hablando ahorita? No. ¿Viste? No, perdón. Estaba grabando TikTok. Tú sabes, ¿eh? Vamos entonces con la foto. Mira. A ver. Esta foto, digamos, que la gente de Suspicaz se empieza a decir, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Es chatito? ¿Es chato? ¿Me parece? Ella está con tremendo taco, ¿no? No, pero el tamaño no importa. Mira Brunela con Richa. Eso no importa. Ella usa bastante taco. Ah, que desgraciado. ¿Usted? No, porque Brunela no está. ¿Cómo la ves? No, yo no la veo con él. ¿Y por qué, Belén? Bueno, no sé. O sea, la impresión que me dan la foto, el abrazo. Son amigos, ¿no? Muy amical, sí. No, no. ¿Ah, qué bien? No hay romance. Por ahí no es. No hay amor. ¿Hay otra fotito? Para mí es por otro lado. Pero el chico está guapo, Belén. Lo puedes mirar. Mira, quiero que vea. ¡Aguadísimo! Belén, ¿qué te parece? ¿Te vas? Esa fotito la vemos ahí. Está soltero, ¿no? Para llamarlo a Luciana y pedirle datos. ¡Claro! Ahí se quemó solo. Pero ahí se quemó solo. No busco cuerpos, ya, imagínate. Y te digo una cosa. Paco tiene mejor cuerpo. Las cosas como son. Hay que... Comparar. Sí. No me la imagino cambiando de un modelo a otro modelo a Luciana. No me la imagino cambiando de un modelo a otro modelo. Me parece... Pero si tú has cambiado de bailarina congresista. Eso cada uno... Eso cada uno... ¿Y? Así está. ¡No, no, no! ¡Vené, vené! ¡Vené, vené! ¡Vené, vené! ¡Vené, vené, vené! No, a ver, sino para entrar en confianza. ¿Qué tú dices? ¿Que tiene que ser la misma profesión? No, para nada. Dice que no, que hay que cambiar, ¿no? No por profesión. Me la imagino que ella como está creciendo. Ella quizás está buscando, no sé, otro tipo de hombre. Más maduro. Me imagino que va por otro lado, otro rumbo. Yo también estoy buscando... A mí me gustaría un madurito. A veces toca, a veces no toca. Bueno, no sabe de quién se enamora. Claro. Se enamora de un hombre. ¿Dónde se enamora? Pero se imaginan ustedes, compañeras, de usted en casa, señora Luciana Fuster, reina del Miss Grand, viajando por el mundo, conociendo a todo tipo de gente importante, empresarios, magnates. Obviamente, pues, va a conocer a alguien por aquí. Obvio, de tal manera. Ella es una mujer preciosa. Entonces, yo estoy segura que ha robado allá más de un corazón. Sí, pero digamos, para ser juntos, ambos son muy guapos. Patricia también. Claro, pero ella está más expuesta, digamos, viajando. Es lo que sabemos. Él también viaja. Él también tiene sus cosas. No todo es la belleza, igual. No, claro. Quizás ella está buscando otras cualidades. Es un excelente tío. Yo lo paro viendo con la bebita, ¿no? Con la hijita de su hermana. Va a recogerla. Pero es la comunidad. Es una excelente persona. Yo no digo que no. A ver, Patricio, me cae súper bien. ¿Se puede enamorar de él? Patricio, me cae súper bien, a pesar que conmigo la última vez no estuvo en su mejor momento. Creo que es un chico lindo. Todo. Le cae súper bien. Me agrada mucho. Lo veo un chico guapo. Bien, todo bien. Pero, por favor, a ver, abramos el panorama. Luciana Puster está viajando por el mundo, diferentes países. Está conociendo cultura. Pero trabajando también bastante. Es decir, no, no, sí, obviamente por trabajo. Pero usted también, por momentos, está conociendo gente. ¿Qué? Está conociendo empresarios. Está conociendo magnates. O sea, lo que Patricio conoce aquí es gente que está normalmente en el entorno. Ella ha salido, ha volado fuera de, a otro, a otro continente. Bueno, yo pienso igual que ella no. ¿Tú piensas igual que ella no? Sí, aunque no lo creas. ¿Qué? Sí, sí, bueno. Nuevo año. ¿Por qué? A ver, un renacer. Es un renacer. Mírala a ella. Es que la verdad no necesariamente, hay que contradecirla, ¿no? Cuando alguien dice la verdad. No, pero es que es tu opinión, no es la verdad. No, es que es lo que tú crees. Pero no es verdad, pero no es verdad que Luciana viaja por el mundo y conoce gente. No es verdad que está conociendo en diferentes países. Es que cuando yo... Pero ¿por qué no? No, es que cuando yo escuché de la separación, no es por menospreciar a Patricio. Debe ser un maravilloso chico. Yo no lo conozco. Debe ser un maravilloso chico. Solamente que cuando uno sale quizá de su ámbito habitual que ella vivía en el ámbito de guerra, con todos los chicos que hacen lo mismo, no digo que sea mejor o peor. Ella sale a otro mundo, como dice Janet. Otro mundo. Y ve otras profesiones, otras cosas que ella puede surgir en este momento. Imagínate, ella está viajando por todo el mundo. O sea, no tiene sentido Luciana. Como tú que ya ves otro mundo también. Tú ya estás viendo otro mundo. Se le ha abierto un abanico de posibilidades. Bueno, bueno, en casa. ¿Qué opinan? No, no. Como siempre no estamos de acuerdo. Pero en algo sí hay que dar la razón. A total, a la señora. Janet Barbosa, desde el año 2021, tiene un ojo al parecer. Belén, tú estás en Amores. ¿Yo? ¿Conociendo a alguien? ¿Es pregunta? Cuidado con lo que te va a decir. No, no, no. Porque te voy a dar pruebas. Y a ti, mamita, que estás viendo este programa. A todos los que están viendo, de que la chunta porque la chunta. ¿En serio? Parece que es la pitoniza de la televisión peruana. Le tengo que preguntar por mi destino amoroso. Pero te va a decir la verdad. Obvio, más vale. Quiero saber todo. Desde el año 2021, viene acertando más que dos años. Es bruja. Más que todo el mundo. Vamos a ver. Rosita Chu, de América hoy. Tú eres Aniceto, Verdusco y Platanares. No sabes quién es, pero no importa. Janet de Los Ángeles. Ah, por favor. Janet Barbosa, con pruebas aquí, porque imagen habla más que mil palabras. Desde el 2021 lo dijo y ellos no le creyeron. Yo soy lengua mala. Mi olfato me dice que algunas de esas parejitas que hemos visto no van a llegar. Mejor quitenle el micrófono a nuestra querida Janet Barbosa, porque se ha convertido en el terror de las parejitas barandoleras. Y es que las predicciones que viene lanzando desde hace un buen tiempo, casi todas se han cumplido. Como sucedió con Paula Arias y Eduardo Rabanal el pasado 27 de diciembre del 2021. Cuando recién le habían pedido la mano. Años después, a la polémica parejita la hemos visto por rumbos diferentes. Entonces, profecía cumplida. Lo mismo pasó a mediados del año pasado con Flavia y Austin Palau. Cuando nuestra conductora se percató que el romance, que era pura miel en redes sociales, ya había caducado. Yo creo que este romance ya pasó a mejor vida. ¿Por qué? Porque ya no sube ningún tipo de historia. Por más que se les veía recontracaramelados, Janet no les creía ni un poquito. Estoy celoso. Yo dije que apunten el día, hoy es 19 de junio y para estos ojitos, este romance fue hace rato. Y para mí, honestamente, yo mantengo mi posición. Para mí ya no hay relación. Para mí están distanciados. Ya terminaron. Seguramente están viendo el momento oportuno para publicarlo. Otra parejita a la que Janet no le tenía fe era Cristian Cueva y Pamela López. Que pese a haber visto al futbolista pidiendo perdón, nuestra conductora le pinchó el globo a la parejita. Es un hombre que quizás no se va a equivocar más adelante, no escupa el cielo ni nada. Dice Cristian que él no descarta que se vuelva a equivocar. Es decir, ¿qué hacía el hermano de Cristian Cueva en un concierto de Pamela Franco? Va a terminar con Pamela Franco. Va a terminar con Pamela Franco. Y ahora, si Cristian se separa de Pamela López, que yo creo que lo va a hacer en un momento, va a terminar con Pamela Franco. Y aquí, al parecer, Janet nuevamente lo volvió a hacer. Pero también la predicción que nos dejó fríos a todos fue cuando Luciana y el Pato, pese a todo el amor que demostraban, Janet nunca les tuvo fe. Ellos no van a durar. El amor existe, pero es verdad que es una pareja muy joven. Ella va a estar un año allá. A ver, lo siento, yo soy la realidad. Yo soy su cable a tierra. Con las parejas nunca se sabe. Uno nunca puede decir con esta persona voy a estar toda la vida. Más sabe el diablo por viejo por diablo. Y te seguiré diciendo, mi reina hermosa, en casa que definitivamente sí, soy el cable a tierra y que muchas veces dice cosas que a nadie le gusta escuchar. Porque no, 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 no. Todos queremos, todos queremos, todos queremos, todos queremos, todos queremos el, el, el hogar de poni. Todos queremos, todos queremos el mundo maravilloso, la novela mexicana, pero el mundo real no es ese. Ahora, yo necesito una bola de cristal. Yo no necesito ser pitoniza, ni mucho menos. Simplemente las muestras que esas parejitas ya se daban, obviamente hacía entender que esas cosas no iban a durar por ningún lado. Ni Paula Arias, ni Flavia, Samajara. Y es más, les digo una cosa. Pamela Franco y Cristian Cueva, si es que oficializan y están, tampoco van a durar. No, todavía no. ¿Qué día estoy? ¿Qué día estoy? Es que no hay que ser pitonizo, simplemente hay que tener un poco de experiencia y saber ver. Ya le voy a tu mano porque tú creas. Más allá de lo evidente, la espada del augurio. ¿Cuánto tiempo le das a esa relación, Pamela Franco y Cristian Cueva? Pamela Franco, si oficializan yo creo que van a tratar de hacer lo mismo que ha hecho Flavia con Austin, van a tratar de hacer lo mismo que otras parejas que por no darnos la razón, van a alargar, alargar la agonía y van a durar ahí su tiempito. Pero sin embargo, eso empieza mal y va a terminar mal, eso no hay que decirlo, eso no va a durar. Melisa, ¿verdad? Se va a casar, Melisa, está feliz. Bueno, todavía no sabemos. ¿Y el matrimonio es una gracia de que eso va a durar? Por favor. Una pregunta, señora Janet Barbosa, ¿y a la relación de Belén Esteve con Carlos? ¡No! ¡Qué reflexión! Yo no sabía que Belén esteve una relación que me cuente. Estás en una relación con un congresista, ¿verdad? ¿Qué? ¿No salió eso? ¿Ah, sí? Nos hemos enterado. Nos hemos enterado. ¿O no? Yo soy congresista, Belén Esteve, cuéntanos. Pero no me puedo quedar con las cosas porque ella me ha contado. Ya. No, no, no. Cuenta, cuenta, cuenta. No, no me lo voy a inventar. Edson. No. Yo sé, yo soy propuesta. Además, ya no se siguen en Instagram. ¿Vale? ¿Cómo se? No, yo lo leo. Ahorita acabo de averiguar, confirme por favor producción. A ver, a ver. Ya no se siguen en Instagram. ¿Cómo se llama el congresista? Chicos, por favor, no, ya pasó. Esto ya cadujó también, ya me siguió. Ya no. No, no le hagas predicción. Ya caducó. Ya caducó esto, chicos. ¿Hay otra persona que quiera que lea la mano? No, no, no. Él perdió su oportunidad. No es necesario que lea la mano, lo que sí es necesario. Él es el que era dueño de tu corazón. No. Pachete. Amigo, era amigo, era amigo. Perdón, la amistad también se perdió. 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 Ah, entonces algo pasó. Por eso digo, caducó. Las cosas que caducan cuando se vencen ya no se comen, caen mal. Ya está. ¿Y cuánto tiempo salían como amigos, Belén? Oye, de verdad. Fueron unos amigos, muy poco tiempo. Dos años, efectivamente. Dos años. Escribiéndole dos años. Bueno, ahora pierde la oportunidad. Yo me avisé toda la historia, Belén. Perdóname. Dos años. ¿Has estudiado? Mira, después de dos años de entregar, digamos, conversación. Conversación nomás. Ya no quedan ni necesitas. Claro. Total, ¿cuándo la tiene cerca ya al final? Belén, ¿y esa mi casa terminó por algún tipo de traición? No, no, no. Para nada. No, ni siquiera. Ni siquiera eso, señora. No puedo hablarlo porque... Algunas cosas desafortunadas. Cuando a mí las cosas no me gustan corto de raíz, se acaban las relaciones. Muy bien, Belén. Muy bien. Cualquier tipo se acaba y no vuelvo. No, 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 no. No vuelvo. No vuelvo. Uy, espérate. ¿Puedes cerrar la toma? Ella quiere que le cierre la toma a la cámara porque está mandando un mensaje. No, no, no. No lo tomas. En general digo, háblale. No vuelvo. No vuelvo. O sea, cuando yo corto de raíz, no regreso jamás. No fue por la cabrejo, ¿no? ¿Qué? No, hasta dice que había... ¿Un triángulo? Había salido, dice, como... No, no. Que también le tiraban... Era en el chocónica. Yo te iba a tirarle maíz a quien quiera. Yo sí soy bien de sexo. Ya te veo bien estudioso, te veo. Sí, sí. Esta vez sí he aprendido bastante. Bueno, pero tiene amigos, Edson. Ah, tiene marinos. Tiene que le quitar a Yanet también. Yo le quiero presentar a un amigo marino mercante que me tiene. Me quiere por la ciudad de Yanet. Ah, ¿sí? Totalmente la señora no quiere. Dice que quiere 20 años menos. Yo no necesito que ni tú ni nadie me presente amigos porque solita es sola. Solita hace pescar, mi reina preciosa. Me muero. Tiro mi anzuelo y cae harto pez. Pero eso es otra historia. Atención. Te quiero contar, Belén, que la señora está muy bien atendida. ¿En serio? Sí. Cuando se la ve más contenta, se la ve radiente. Otro semblante. Otro semblante. Ya no me pelea, imagínate. Sí. Otra piel también. Está feliz. No, está reje. ¿Cómo se inventa, papá Armando? ¿Cómo se inventa? Atención en casa, mi reina preciosa. Ojo a las señales. No es que sea pitoniza, no es que tenga una bola de cristal, no es que vea más allá de lo evidente. Pero ojo, esto también te puede estar pasando a ti con tu pareja. Ojo a las señales. ¿Qué fue lo que nos dijo? Que estas relaciones tenían fecha de caducidad. Acá se lo vamos a contar paso a paso para que tú también estés con el ojo muy abierto. Para aprender, Belén. Para aprender. Claro que sí. A ver, gracias. Primer paso de una pareja que venía ya con fecha de vencimiento. Póngalo en pantalla, señor director. Aquí tenemos a Flavia y a Austin, donde duraron un año con nueve meses. Y claro, todos felices y encantados porque los dos son bonitos, son buenas personas, les va bien en redes. Y buenas personas también. Perdón, para mí fue un año y nueve meses de marketing. Porque yo no me sacreía en esta pareja. Para mí fue desde el inicio. Yo creo que lo intentaron. Bueno, es lo que yo siento. Fue súper sincera y dijo, yo decir amar no puedo porque no lo amo. Yo le digo te quiero. Yo creo que lo intentaron. Un año y nueve meses diciéndole te quiero a alguien. Sí, dijo. No, me parece un poquito bien. Pero quisieron, lo intentaron. Claro. Sin embargo, cuando Austin se acorda a premios Hit, él sube al escenario y agradece a su perrito, al gatito, a los... A la vecina, a la vecina. Sí, se olvidó de Flavia. Póngalo. Una enviada de Julián. Perdón, pero ahí son los nervios claramente porque él dice los premios Hit. Sí, acá los premios Hit. Los premios Hit. Vino J.B. Le preguntamos, oye, ¿tú te olvidarías alguna vez de Anjerizaga? Jamás. No, jamás. Pero cuando ya lo tuvimos a Austin, o sea, lo que él dijo fue, es que cuando agradecí a mi familia, luego, pues, ahí estaba ella involucrada. No. Mentira, mentira. No, no. Yo creo que en ese momento habían discutido y claro. El tiempo nos dio la razón, esto era una señal de que definitivamente en su memoria, él ya no contaba con Flavia como pareja. Pero se acuerdan además del aniversario que él hace, la inauguración de la zapatería. De su familia. De la familia, hacen un emprendimiento, convocan a la prensa y a la invitación que le hacen a los medios, decía, invitar especial a Flavia Laos. ¿Y usted cree que ella llegó? No llegó, no llegó. Fue en Cali. Llegó a las 8 de la noche. ¿Qué dijo que llegó? Ahí es donde, oye, no había nadie. Etel, ahí es donde más te digo que apoyo esta relación era laboral, era una relación comercial. Mira, la utilizó para jalar prensa. Yo tengo otra hipótesis, mi querida Belén. Yo lo que creo es que Flavia empieza a salir con Austin y lo utiliza de paño de lágrimas, de puente, para poder terminar de olvidar a Patricio Parodi. Porque la relación de Flavia con Patricio sí fue una relación importante para ambos. Hubo amor, hubo cariño y además de Taquito también se la devolvía a Luciana, ¿no? Porque recordemos que Austin también había salido con Luciana. No, me había enamorado mucho tiempo. Por eso, por eso, para mí la relación de Flavia con Austin fue simplemente eso. Un puente, eso que llamamos un clavo, saca otro clavo. Y funciona. Un clavo, saca otro clavo, funciona. Pero tenemos un siguiente caso. ¿Cree usted que ellos son los únicos? No, por favor, tenemos el archivo caliente y repleto. Póngalo en pantalla, señor director. Hay relaciones que empiezan y terminan. Fin de la relación. ¿Qué pasa? A ver, no estoy conociendo algo. Y a Jaira Placencia, la patrona con el INN. Pará que estoy por el pelo, estoy tratando de deducir el nombre. ¿Duraron nueve meses? ¿Está prohibido ese nombre? Perdón, me están... Duraron nueve meses esta relación. Acá tenemos a una Yajaira Placencia, famosa, conocida. ¿Y se acuerdan cuándo nos dijo, Yajaira, para mí lo más importante va a ser siempre mi carrera, viajar, mi trabajo con Sergio George. Es decir, que el INN, ella nunca lo contó como pareja a un largo plazo. Es decir, era también... Pero pero no, la gente no lo reconoce. Digan el nombre. Con gustito para ella. No, no importa, no es importante. No, no me parece, al contrario. A mí me parece que sí flaqueó su relación con Sergio George por apostar al amor. A mí me parece que sí, ella puso en juego su carrera por el amor. No, yo creo que ella tenía ya discrepancias con Sergio por otras cosas. A mí me parece que eso fue como para decirle a Sergio, oye, Sergio, un ratito. Yo puedo hacer lo que quiera y en mi vida personal no vas a mandar a mí. Yo creo otra cosa. Yo creo que a Sergio George no le pareció la relación con el INN y por eso fue que se rompió la relación entre Sergio y Ajaaira. Pero ella apostó al amor. Sí, se dio una oportunidad para poder también, hacía mucho tiempo no tenía una relación y entonces se dio la oportunidad de pues abrir las puertas del amor. Pero luego volvió al camino y dijo, no, yo estoy enfocada, como se le pide a muchos cantantes, ojo, que quieren la proyección internacional que se enfoque en su carrera musical. Y mira lo que ha hecho ahora con Sergio, está grabando con los 300 artistas en Miami, con Wisin. Sin embargo, sin embargo, atención, oigan, cuando una mujer o un hombre está soltero mucho tiempo, no solo los chicos necesitan un apachurrito, las mujeres también necesitamos una abrigada. Y lo sabe. Sí, dime lo sabe. Entonces yo creo que Ajaaira hizo un gustito con el INN y bueno, dijo, no, ¿sabes qué? Ya me aburrí, se acabó, el calentado no duró más y ahora regreso nuevamente al rebaño de Sergio y George. Hay que facturar otra vez. Póngalo que dijo Ajaaira y cómo lo dijo, oído al tono, por favor, de vos, que esto es muy importante. Mi carrera es, va a ser y será prioridad para mí por siempre. Si yo me tengo que ir a Puerto Rico, me voy a Puerto Rico. Si no quiero ir a Miami, me voy. Por la música acabarías una relación. Sí, claro, por supuesto. Sí, claro, por supuesto. Y en Frida. Sí, claro, no lo dudo. Y así fue. La indigna décima de segundo, no lo dudó de una fracción. No, dijo, sí, claro. Claro. Ella no tiene hijos, además está en el momento de poder volar en su carrera porque le da la ata al país. La cuenta del banco baja, pero amor no se vive. Pero no solo dijo, cuando le preguntan, ¿y dejarías el amor y a Jaira para irte a otro país? Ella no dijo, sí, claro. Ella frunce el seño, lo pone duro para darle más. Sí, mira. Para darle más seguridad. Ella frunce el seño y dice, por supuesto, yo dejaría todo a cualquier NN por irme a continuar con mi carrera. Y lo hiciste bien, Jaira. Sí, le va bien, la verdad que sí. Bueno, igual con Sergio Schwarz al lado, ¿qué iba a decir? V.A. Anémico, yo acá te pido que pongas la música que a nuestra reina en casa le encanta porque sabe que viene Chimi Chimi, porque sabe que viene Bomba, porque sabe que tenemos exclusiva. Y es que no era Lacey Suárez la mejor amiga de Pamela Franco. No. La mejor amiga es la del Yape. La mejor amiga es la de la llamada tripartita. Está Cristian Cueva, Pamela Franco y Vanessa Pumarica, que habla en exclusiva para América Hoy y nos dice quién puso las botellas de whisky. No lo creas. No lo creas. Que no puso. Habló con nosotros. Y ya lo vamos a poner todavía, en breve. Y en instantes, por si eso fuera poco, por favor, quédate en América Televisión. Quédate acá en América Hoy. No salgan. No lo veas en la repetición. Míralo aquí. Habla. Repetí en la noche. Por favor. No, ni en redes, ni nada. Te voy en directo, mamita. ¿Para qué vas a esperar el recalentado? Aquí estamos. Ah, qué bueno. Ahora Guth. ¿Cómo disfrutan todos? De Ford Huancayo, Joel Pinto. Habla aquí. Molesto. Vamos con esto. Uy. Ay, sabrán. Pero tú quieres tener la gente. Habla, habla la mejor amiga. Habla. Etel, Etel. Espera, hay que degustarlo. Suavecito. Vamos a rumiarlo. Vamos a desmenuzarlo. Mamita, ahí está. Las pápilas degustativas que sabrosen todo lo que le damos. Porque la siguiente relación que nos daba señales, que nos hacía presagiar que tenían ya una fecha de vencimiento, fecha de caducidad, que ya no daban para más, es la siguiente. Y usted atenta porque le puede pasar lo mismo. Póngalo, señor director, en pantalla. Y... Ah, ya. Bueno, habla. Se venía a venir. Se venía a venir. Se venía a venir. Es una obviedad esto ya. Sí. Eso sí, creo que ahí todos coincidimos. Solo en este. En lo demás, tú fuiste la pitoniza. Pero en este creo que todo el país se lo decía Paula, ¿no? Y ella incluso, por supuesto, se molestó. Porque ¿quién no ha estado en ese momento de estar ciega, sordo, bú, de pensar que tú vas a cambiar al hombre y que la gente esté equivocada? ¿Quién no? Etel, como se utiliza ahora, que se dice mucho en redes sociales, las red flags, para decirle a la gente, son las banderas rojas. Las alertas que disparan constantemente, que todo el mundo te dice, ahí no es, con él no, se está haciendo esto, esto, esto. Ella lo daba todo. La única que no lo veía era ella. Pero yo digo una cosa. Paulito se molestó. Pero yo les digo una cosa. Este caballero, este hombre, este señor, el tren bala, el tren bala, le pide matrimonio dos veces a Paula Arias. ¿Se acuerdan que la primera vez que ellos empiezan este romance, él es ampayado con la mamá de su hijito, ¿se acuerdan? Ahí, ahí. Son cariñosas. Sí. Y a recreación. Ahí es que hablamos y dijimos, ahí no es. Ahí era para cortarla. Claro. Pero ahí no quedó todo. La segunda vez, cuando Paula Arias sale a parchar a todo el mundo, puso el pecho por él, parece también que lo puso como manager en su agrupación. Las chicas de la agrupación se molestaron porque no querían que él tenga ningún tipo de injerencia en los eventos. ¿Qué sucede? Él termina hablando con una bailarina con mensajes, pues, bastante calentones, indicando que estaría sacando los pies del plato, ¿verdad? Pero, ¿quiere ver usted cómo se defendía esta relación? ¿Cómo se decía? ¿Cuáles eran las señales? ¿No? ¿Cómo defendía? Ella ponía el pecho, ponía el cuerpo. Paula Arias estaba ciega, sorda y muda. En ese momento, póngalo, señor director. ¿Qué rechazo? ¿Qué rechazo? ¿Qué rechazo? ¿Qué rechazo? ¿Qué rechazo? Todos están llevando la relación, digamos, bien. ¿Pero eso te interesa a ti? ¿Pero eso te interesa a ti? Todos, Paula, todos los que seguimos tu carrera, queremos verte feliz. Igual que todo tu delante. ¿Crees que me quieren ver así? ¡Qué lindo, de verdad! Ahí la vemos histérica, histérica. ¿Eso te importa? ¿Eso te interesa a ti? No, sí. O sea, la sonrisita, pero molesta. ¿Pero eso te interesa a ti? La odió. Ajá, quedó bien. Pero nuevamente te digo, a ver, Belén, las mujeres, ¿no? Claro, cuando uno está ciega, sorda y muda, lamentablemente, no visualiza la realidad y tú piensas que tú vas a cambiar a la persona, la salvadora, la rescatadora, los psicólogos. Piensas que no es así. ¿Qué crees al que te está hablando lo oído? Y no solo eso, te alejas de todas las personas que te dicen la verdad y tú crees que te están hablando mal de la persona que ama. Y normalmente ese controlador, manipulador, te dice que ellos quieren hacernos daño. Esa persona no quiere. Totalmente. Yo tengo otro punto de vista, compañero. Ay, y ahora cuál es su contenido. Y yo creo que una mujer, yo creo que una mujer y creo que en casa van a estar en esta oportunidad, de acuerdo conmigo, tenemos el olfato para saber cuando nuestra pareja está empezando a jugar en otras canchas y en otras ligas. Creo yo que Paula Arias se hacía la ciega porque no quería verlo evidente. Es decir, si ella encuentra conversaciones que la bailarina expuso, donde él le decía para verse, se hablaban de cosas sexuales. Díganme ustedes, ¿no creía en eso, Paula Arias? Sí. Creo yo que aquí Paula Arias sí lo sabía. Sin embargo, creo yo que no quería creer. Sí, ese es el problema. Ella decidió jugarse a todo por él. Hace unos días le mandé yo al WhatsApp del programa, el TikTok que me salió, que un poco, porque uno a veces dice, claro, como tú en casa también, pensamos distinto en todo caso, cada mujer piensa distinto. Y dice, ¿pero cómo vas a dar tantos oportunidades? ¿Pero qué le pasa a esa mujer? ¿Pero cómo? Sí, López. Claro, y por muchas, ¿no? ¿Qué le pasa por la cabeza? Y en el TikTok, ¿lo viste, papá Armando? ¿Lo viste, Yanet? Sí, sí. Buena, lo viste, lo viste. Qué lento. Hola, mi amor. Ya había un ejemplo que se despierta en el ser humano la esperanza. Decía que la esperanza en el ser humano, y hace un ejemplo de cuando se ahoga un animalito. Mira el video. Bueno, vamos a ver, lo vamos a pasar. La esperanza de creer que esa persona puede esta vez cambiar, hace que alguien equivocada diga, te vuelvo a perdonar, esta vez sí cambia. La esperanza es algo... La esperanza que va de la mano de la negación total. Total, total, y lo incorrecto. Pero eso es lo que psicológicamente, aunque no estemos de acuerdo, Yanet, es lo que le pasa a las personas porque vuelven a decir... Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo, Eter. Por eso no quiere decir que en el fondo de su corazón sepa realmente lo que está pasando. Claro, claro. Una mujer sabe, una mujer tiene olfatos, es que ves que tu compañero está poniendo su Facebook en privado, que no puedes acceder a sus mejores amigos, que hay publicaciones a las cuales tú no tienes acceso, que su teléfono está en silencio, son pistas. Ya me está dando valor, pero ¿sabes qué? Hay algo porque... Qué lindo, de verdad. No, Paula, nosotros te dijimos que estamos contigo. Te dijimos que te salvamos. Y apostamos porque ahora estás... Pero, súper bien. Pero, y cuando quieras puedes venir, por supuesto, porque ya estamos todas, pensamos lo mismo. Pero, la vida hay de todo. Ya hay amores bonitos, hay amores sanos, sí los hay, sí los hay, aunque en estos tiempos no parezca. Y hoy viene una hermosa, hoy viene una hermosa que en un mesecito va a tener, se va a convertir en mamá. ¡Ay, Ani Aristada! ¡Ay! Ani Aristada viene en breve, vamos a recibirla con todo y vamos a hacer una escuelita de la mamá primeriza, ¿no? Para ver si ya sabe cómo cambiar pañal, bañar, primeros auxilios, todo lo que tiene que saber. Te faltas tú, Belén. Yo estoy en el horno, yo no practico a su montón, mis sobrinas ya son grandes. No practico cambiar pañales, estas cositas. No sé, tendría que practicar ahorita. ¡Qué lindo! No, no, soltero me dijo, por lo menos. ¡Uy, está molesta! Bueno, pero nunca sabe. No crees en nadie, ¿no? ¡Está molesta! Me suena que este congresista juega como los mejores futbolistas, pero vayamos a lo nuestro. ¡Vayamos! ¡Vayamos! La música, por favor, DJ Anémico, ponga la música, porque no, Lessie Suárez, tú no eres la mejor amiga de Panela Franco. ¡Ay, buenísimo! Hay otra, hay otra amiga que estuvo en la llamada entre Cristian Cueva, Panela Franco y ella. Hay otra que ahora sale a decirnos quién puso las cajas de whisky etiqueta dorada. Hay otra que sabía del yape y dijo, ese yape no es para Panela Franco, ese yape para mí. Y además se rumora que cuando aún no se destapaba la relación entre Cristian Cueva y Panela Franco, ella se iba a echar la culpa a ese tipo de amiga que estamos hablando. ¡Mola! Sí, es Vanessa Pumarica que ahora sale a poner el pecho con Panela Franco. ¡Lessie Suárez, eres un chacay de vivir así, tipo como a mí, con el señor director! Es algo que yo siempre lo veía venir, pero yo afirmo que el amor de la vida de Cristian Cueva es Panela Franco. Por las cosas que viene viendo, ¿no? Siempre estaba enamorada de ella. Luego que Lessie Suárez ponga el pecho por su amiga Pamela Franco, ante las especulaciones de un supuesto romance entre la cantante y Cristian Cueva. Ahora su pinky, Vanessa Pumarica. ¡Sí! La tercera de la famosa llamada tripartita con Cueva. No dudó en sumarse a la lista de las compinches y sacar las garras por Pamelita. Y que dicen que Cristian Cueva ha llegado, o sea, yo la verdad no lo he visto. Que vean a decir que él está mentira. Menos que le dé una cachetada, o sea, eso ya está hablando ya de más. Algunas han sido canjes, como por ejemplo las decoraciones. O sea, había pacotitas que ha habido a su canje, pero el resto creo que era lunes y las orquestas cobran menos. Y eso lo ha pagado ella. En este caso hemos puesto nosotras, por ejemplo en mi caso yo puse cinco botellas de whisky. ¿Qué le ha regalado a Cristian? No, 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 que ellos sepan, no. Nosotros, su gente cercana, hemos tratado de darle algunos presentes que ella nos ha, ella misma nos pidió, ¿no? ¡Yaja, pues Vanessa! ¡Tampoco te hagan la que no sabes nada! Mi opinión, que una obsesión, ¿no? Yo creo que él estaba enamorado. ¿Y ahora sigue enamorado o no? No sabría decirte porque yo no hablo con él. Pero mejor pásenle la voz a Pamela López, que la pumarica se fue de mambo y hasta le mandó un consejito. Pero a veces hay actitudes de que uno como mujer debería darnos cuenta que no es juez. Y no podemos nosotros obligar o insistir, ¿no? En algo que probablemente no pueda funcionar. Porque con todo lo que pasó, yo, si fuera yo ella, yo no me vería tranquila. Yo supongo que al pedir perdón, al querer cambiar, también ha puesto su parte. Pero si él dice ahí en el comunicado, entonces yo supongo que eso no funcionó. Todo es doloroso en esta vida. Pero en algún momento hay que tomar las decisiones. Y él ya las tomó. Si él le sacó un comunicado, es que ya las tomó. No creo que sea por una tercera persona. ¿No crees que lo haya hecho por Pamela Franco? No, no creo. Imposible. No, 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 no entiendo nada, de verdad. Ay, no sé. Increíble. 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 Dar una opinión sobre todas estas palabras porque, bueno, se sabe, obviamente, que el círculo cercano de Pamela Franco va a pensar como ella. Ahora, ¿qué te puedo decir de todo lo que he escuchado? Ella dice algo que puede ser verdad que no hemos barajado. Que los lunes las orquestas cobran menos. Entonces, sí, porque ya mencionó. Ah, señora, ¿es cierto esto? Puede ser que efectivamente, claro, Pamela Franco nos dijo, nos dijo América hoy, que ella ha costeado todo. Que a ella nadie le ha regalado nada. Y quizás, como dicen los lunes. Que no hubo peche. No hubo. Claro. Los lunes cobran menos y lo han pagado. Esa amiga dice que ha llevado cinco botellas. Yo quiero decir ahora a mi hermano, nunca me ha llevado ni siquiera un postre a mi casa. Mira a esa amiga que tiene Pamela Franco. Qué verbo, eh. Que llevan cinco botellas doradas. Yo te voy a traer el pacorcito. Nada, ni a mi matrimonio. Yo digo algo que me parece. Me parece inaudito. Me parece terrible y me parece inaudito. Me parece jalado de los cabellos. Vanessa Pumarica, amiga de Pamela Franco, quien sería la actual pareja de Cristian Cueva, le aconseja a la esposa y le dice, déjalo ir. Ahí no es. ¿De qué estamos hablando? Por favor. ¿Por qué no aconsejarle mejor a Pamela Franco, a tu amiga Vanessa, de que hay una familia, que hay cuatro o cinco niños, uno muy pequeñito, como de cinco años, que necesitan a su papá y a su mamá? Si bien es cierto, esta relación no funciona, está terminada, pero a Pamela Franco habría hecho que esto se acelere y de pronto ellos no terminaron de curar y sanar sus heridas. ¿No sería mejor le consejo a tu amiga que en lugar lo hagas a la esposa? O que se queden calladas, Yanet. Acá no hay sangre en la cara. O que se queden calladas mejor. Una preguntita, una preguntita, hermana, ¿cuánto está una dorada? Yo tomo ron. No, yo tomo ron. Ah, tú, Belén. No, 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 no. Agua mineral, no. De verdad no. La chica dorada. Yo no tomo de verdad etiqueta dorada. ¿700 en discoteca? ¿700 soles? ¿700 soles en discoteca? Bueno, ya que... La habrá comprado por mayor igual. ¿400? Bueno, ¿y qué marca también, no? Porque hay etiqueta dorada y hay etiqueta dorada. Yo creo que cuando Pamela habla, habla de que ella ha pagado todo. Me parece que va directamente a decir, nadie me ha pagado. No, no he hecho canjes. Porque no tiene nada de malo hacer canjes. No, no, claro que no. Me parece que cuando ella dice, yo me he pagado todo esto, nadie me ha pagado nada. O Cristian, si leemos entre líneas, no me ha pagado nada. Es que no ha sido una fiesta baratita. Pero además... Y bueno, para eso trabaja. Además defiende a capa y espada el comunicado de Cristian Cueva, Vanessa Pumarica, a una amiga de Pamela Franco que evidentemente cree en lo mismo, por lo pronto piensa en lo mismo y seguramente sienten que también están en lo correcto, ¿verdad? Porque cuando una persona dice algo que piensa es porque lo cree. Sí, ayer la psicóloga estaba aquí para tratar de entender por qué hay muchas personas además, porque es real, lo puedes ver en las redes, que dicen, bueno, es que entonces es un amor de toda la vida, entonces apoyan. ¿Y por qué? Porque los conceptos están errados. Porque lo malo se ha convertido, al parecer, por un concepto errado en bueno. Y les recomendó a todas a que vayan, por favor, a terapia psicológica para aclarar los conceptos. Y eso, por supuesto, es lo correcto. Una locura. Pero en la tarde, en la tarde, en el programa de Willax, ¿verdad? En Amor y Fuego, salió la esposa en su momento, en el año 2010 me parece, del arquero Joel Pinto. Él estaba en el año 2010 casado con una persona, la cual ahora dice... ¡Ay, me da su hermana! ¿Qué cosa? Que en su momento, en el 2010, Pamela López se habría metido en su relación y que todo esto que está pasando es karma. La esposa de Cristian Cueva, Pamela López. Así dice... Yo le voy a decir una cosa. Esta chica, ¿no? Joel Pinto está más que indignado, Joel Pinto está furioso, pero para mí, antes de ver la nota, acá hay gato encerrado. ¿Cómo es? Acá hay alguien que se estaría preocupando en hacer quedar mal a Pamela López. Es lo que yo pienso, es lo que yo creo. Pero escuchemos, nos parece al arquero, escuchemos a la fuente, él mismo nos llamó, él ha querido declarar el arquero del esporo Huancayo. Porque ahora está metido en este tema, de pronto, y entonces... Y quiere aclararlo. Y quiere aclarar. El otro lado, la ex esposa dice, pasó esto en el 2010, el esposo dice, al parecer que no pasó. A ver... ¡Guau! Esposa de arquero, Joel Pinto, revela que Pamela López se metió en su matrimonio. Hizo lo mismo que Pamela Franco. Tuve una razón de 5 meses o 6 meses con ella. Tuve una razón de 5 meses o 6 meses con ella. En medio de todo el escándalo del triángulo amoroso que involucra a Cristian Cueva, Pamela López y Pamela Franco, se abre una nueva historia. Pues esta vez la López habría sido señalada por la expareja de Joel Pinto, guardameta del esporo Huancayo, como la partidora en su relación. Pero mejor vayamos a la misma fuente y escuchen lo que nos confiesa el futbolista. No, pero tú has tenido algo con Pamela López en el 2010. En el 2010, tengo una relación de enamorado de 5 o 6 meses. Enamorado. Nada más. Y tú estabas con esta persona, con tu exparejo. Así como lo escucha, Joel confirma que tuvo una relación con Pamela López en el año 2010. Pero aclara que fue cuando ya se había separado de su ex esposa y cuando la López aún no estaba con Cristian Cueva. ¿Por qué crees que te está salpicando este escándalo? La persona que comentó eso, se sentirá feliz haciendo eso, cantando mi imagen. No sé, hermano, la verdad. ¿Has hablado con tu expareja para decirle, oye, por qué dices esas cosas? No, hermano, yo cuando me separa, yo no cruzo palabras con esa persona. Ya. No tengo por qué hacerlo. El arquero estaba recontrasado, pero continuó defendiéndose. Estás divorciado ya, Diego. Divorciado hace años de la persona que ha hecho eso. No sé con qué decir, hermano. Pero tú niegas si íbamos a haber tenido una relación paralela con tu expareja y con Pamela López. Estabas separado, hermano. Y no estaba divorciado porque el proceso recibió. Tuve que mandar una demanda de divorcio. Soy de indicto. De otra parte va a decir que no. Y es su palabra contra la mía. Entonces, yo sé cómo han sido las cosas. Entonces, y yo el pinto. Dice que las cosas no fueron como su expareja. Ha salido a decir. ¿Quién miente? ¿Y quién dice la verdad? ¡Oh, Gato! ¡Huello cerrado hay acá para mí! Creo yo que está intentando manchar la imagen de Pamela López. No sé con qué interés es de repente para blanquear otras situaciones, otras relaciones. Pero creo yo que sale esto justo ahora. Es precisamente para dejarla mal parada. No les puedo contar algo más que sé aún. Porque no me han autorizado a mostrar la siguiente conversación. Pero no sería el único caso en el cual están intentando dejar pésima a Pamela López. ¿Quién saque usted sus conclusiones? Yo esperaré autorización para poder contarles más. Ahora, ella en Miami, perdóname Belén, ella en Miami, él acá. Y dicen que seguiría en el departamento de Pamela Franco. Y los bebés. Y los hijos, perdón. Y los niños, eso es lo que yo me pregunto. ¿Están sin los dos padres en este momento? ¿Estarían sin los dos papás? Yaneth, yo te pregunto algo. ¿Esas personas que están hablando, tienen pruebas de lo que están diciendo? A mí me cuentan y todo lo que me cuentan, me mandan pruebas, pero no me autorizan a mostrarles. Ah, pues otra cosa. Ay, no, ahora yo te digo una cosa, yo le digo una cosa. Es mi opinión, no viene el caso, de verdad, pero a Pamela López le tiene unos gustos bien raros también, ¿no? De verdad. ¿Tiene que ver eso? Hermano, bueno, cada uno ve lo que quiere. Yo lo que te quería decir es que sale en el 2010 la esposa y es tu versión. Y hoy sale el exesposo muy contrariado porque dice que él tiene un hogar de 14 años. Es decir, ahí él explota esto y dice, ¿qué pasa? O sea, yo tengo 14 años con mi mujer, por favor. Y no te parece extraño, ¿no te parece que hay gato encerrado? ¿No te parece que se quiere traer abajo la imagen de Pamela López para intentar limpiar otras imágenes? Bueno, Pamela López, a mí ya sí. Porque recordemos que no es la primera vez que pasa esto. Recordemos que ya en otras oportunidades se ha intentado en otras relaciones traerse la imagen de alguien abajo para poder, digamos, poner de buena imagen a la otra para salvarse el pellejo. Y ha pasado, ya ha pasado. Es bien duro, ¿sabes lo que siento? Es bien duro, claro, visualizar eso cuando hay hijos de por medio. Yo digo, si alguna vez quisiste tanto a una persona, ¿cómo quieres tirar? ¿Quisieras tirar abajo su imagen? Si a quien dañan finalmente siempre va a ser a los hijos. Pero ya ni siquiera porque la hayas querido, ya ni siquiera por eso, por los hijos, por la madre de tus hijos. Es que tiene que ser sagrada. Pero, atención, seguimos con los chimichimis, seguimos con las portadas de los diarios. Amigos de la prensa, por favor, graben esto. Ustedes ya saben cómo va a hacer su chamba. Pero, Eduardo Rabanales, no lo van a creer, no lo van a creer. Le sigue los pasos a Jefferson Farron. ¿Va a tener su mol? Habla igualito, igualito. Le copia todo. Es que está de moda, está de moda. Dice Damelu, dice Mamá Charo. ¿No me creen? ¿Creen que es sagrado? Quiero ganarlo. Atención, Jefferson, registra tus palabras. ¿Qué vas a ver hoy día? Para todos mis satélites, para todos mis gatos. Acá, acá en la antena. Acá en la antena. Mi galáctico. Está haciendo los puntos, mi galáctico está haciendo los puntos. Ay, ¿qué es esto? No, no se trata de un nuevo capítulo del podcast de Jefferson Farfán y su causa, Cucurucho. Galácticos. Solamente para galácticos. Nada más. Nada más. Tampoco es la foquita grabando en un nuevo guarique. Este programa lo vamos a poner en esa tele. ¡Arriba! Mira, Paulita Arias, es tu ex-tormento el tren bala, que al parecer tiene una fijación con el ex-futbolista. Y parece que su sueño es ser igualito a su ídolo. ¿Perdón? Porque primero lo vimos dándole likes a las fotitos de Darín Carramírez, madre de la última hija de Farfán. Y cuando todos pensábamos que solo a ella le andaba echando maicito, también lo chapamos poniéndole corazoncitos a las fotitos de Delany Martínez. Sí, otra de las chicas que estarían saliditas con Jeffrey. Dice que hace poquito lo vimos chapando con una flaquita. El tren bala no tiene códigos y le da like a todo el entorno de Farfán. Está recontraembalado y quiere parecer cien, porque hasta habla igualito. ¡Dame luz! ¡Dame luz! ¡Dame luz! ¡Paren bien las orejas y escuchen atentamente! Está haciendo los puntos, mi galáctico, está haciendo los puntos. ¡Dame luz, gato! ¡Dame luz! Me voy a quedar hasta verte sentado ahí, yo. Me voy a quedar hasta verte sentado ahí. Ya, ya, ya. Pero lo que Eduardo Rabanal no se ha dado cuenta es que para ser como la foquita, no solo es suficiente hablar y estar con las mismas flaquitas, también debe tener esa millonaria fortuna, usar esa ropita de marca, comprar una innumerable colección de carritos y esos tremendos bobazos y un poco de estilo a la hora de vestir. Así que ya sabes, trencito, mejor enfócate en jugar bien a la pelotita para que puedas juntar tus buenas moneditas y, ¿quién sabe?, logres convertirte en top galáctico. ¡Daláctico! ¡Ay, no, no me parece! Está de moda, oye, qué guapas las chicas, ¿no? Como Delany, la delanita, ¿no? Guapa, guapo, fuerte. Regia, regia. Y el hombre está como, está soltero ahora, se rompe el ojo. ¡Los dedos se rompen! No, pero soltero no, demora, soltera. Si le ponen like, público, ¿qué estará escribiendo en el inbox? ¿Saben qué estará lo viendo Jefferson Farfán? Juegos, tú como yo. Jefferson Farfán debe estar diciendo, está obsesionado conmigo, porque no solo habla como él, también le da like a la Delanya, a la Darinka, es decir, quiere todo lo que tiene Jefferson Farfán. Tiene que ser original. Pero seamos honestos, Jefferson Farfán nos ha llevado a Rusia, ha metido sus golazos, tiene el billetón, es un hombre exitoso. Y digamos que el tren bala no ha salido de jugar en Cajamarca. Hay unos ceros de diferencia en el banco, con la cuenta. De éxito, ¿no? Hablemos de éxito. También. Está obsesionado con Jefferson Farfán y quiere tener a las mismas chicas, quiere tener todo lo mismo, pero le falta chambear. Muchos jóvenes lo pueden lograr. Bueno, bueno, seguro lo admira, pero en instantes viene Angie Arizada con tremenda pancita, porque ya el próximo mes ya se convierte en matura. Ahorita viene, hermano. Ay, ahora sí. Ay, hermanita, ya falta poco. Sí, por supuesto, pero ¿qué? ¿Cómo que falta poco? Ay, hermanita, sí falta poquito para comprar mis cositas de promoción. Es que me quedé sin azúcar. Ay, hermano, pensé que estás dando de lo de Angie, pero hermanito, no tienes que esperar para comprar lo que tú necesitas. ¿Ah, no? No, porque en Plaza Bea hay precios bajos todos los días. Te cuento, te cuento lo que necesitas. El azúcar rubia Bells está a solo 18 soles 90. ¿Qué? Sí. No, 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 no esperaré más entonces, hermanita. Acabando el programa me voy a Plaza Bea. Claro que sí. Y no te olvides, hermano, y no te olvides, mamita, de comprobar el ahorro en tu boleta. Gracias, Plaza Bea. Ya lo sabes, hermano. Para eso no hay que esperar. Atención, compañeros, atención, reina en casa, sin duda, es una de las mujeres más queridas en nuestro país. Yo recuerdo que cuando ella estaba en esto, en Esguerra, tenía millones y millones y millones de seguidores. Casi todos los días se hacía tendencia en redes sociales, en Twitter. Hoy en día está a punto de convertirse en mamá. Es talentosa, es bella, es querida, empresaria, más triunfadora que nunca con nosotros. Angie. Angie Saga. ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Ay, qué linda! ¡Qué bienvenida! ¿Ves? ¡A punto! ¿No te provoca tener un bebé? ¿No te provoca? No, sí, yo supe lo que he dicho. ¡Claro! ¿Cómo estás, Angie? Bien feliz de poder estar aquí con ustedes después de mucho tiempo, la verdad, y contenta por esta nueva etapa que estoy pasando, ¿no, Dios mío? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué linda, maravillosa, Angie! Yo te vi el domingo y te dije, hablamos en diciembre de todos los sueños que tenías de convertirte en mamá. ¡Claro! ¿Te acuerdas? Las que hablábamos y me decías... ¡Qué locura, verdad! Y creo que en ese momento ya estaba embarazada, si no me equivoco, porque fue en diciembre. Tú me decías, no sabes que, bueno, estamos ahí con Jode y todo lo que costó. ¡Exacto! Y ya es una realidad, Angie. ¿Verdad? ¿Querés queriendo? Ahora sí. ¿Tienes el nombre ya? Yo me imagino que ya tienes el nombre, Angie, pero no sé si querrás compartirlo. No, 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 la verdad no tengo el nombre. ¿No tienes el nombre? No. ¿Cuándo lo van a elegir? A la hora que esté dando a luz en ese momento. ¡No! ¡No sé! Pero tienen opciones, sí tienen opciones. Claro. O van a hacer la del papelito, meten todo en un frasco y luego el que salga es... No, 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 quiero verle la carita y ahí ponerle... ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué maravilla! Mira, pocas parejas llegan así, ¿no? A que ya tengan al bebé consigo y ahí por la carita... Claro. ¿Tú cómo quisieras, Belén, que sea en tu caso? ¿Tú quisiste...? Yo quiero que sean... A mí me gustaría que sean gemelas. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde tiene los nombres? Es que ya estoy grande, necesito que me vengan varios de vos. Pero Belén ya había hablado con... ¡Tocala la barriga! Dicen que hay que pegar la barriguita, hay que pegar. ¡Tocala, Belén! Yo recuerdo que Belén, Esteves y Edson, Alexis ya estaban hablando para que puedan... No, fuera de la broma, a mí sí me gustaría, a mí sí me gustaría, ¿no? Pueden hacer el amor, uno nunca sabe. Es que si Dios quiere, si Dios quiere. ¿Qué pasa? Asistido, pues. ¡Claro! ¡Claro, es que Belén, de verdad! Belén sueña con ser mamita. Ella ha congelado sus óvulos. ¡Cantaría! Lo que hablamos es, esto es una realidad, es un milagro de Dios, pero lo has anhelado mucho tiempo. Muchísimo, la verdad. Era algo que queríamos con Jota, decidimos querer ser papás y cuando quisimos, nos dimos cuenta que no se podía, ¿no? Justo yo también dije, voy a congelar mis óvulos para estar tranquila y cuando fui a hacer el proceso me dijeron que... ¿Qué pasó? Ahí fue cuando me enteré que no podía, ¿no? Ahí fue. ¿Qué pasó con los óvulos en ese momento? Cuando fuiste dijiste, ya los tengo. Tenía dos temas hormonales, unos desórdenes que tenía que empezar a regular, entonces fue ahí que me di cuenta y empecé un tratamiento. Claro. Que duraron varios meses, casi un año, y cuando ya tiré la toalla, ya sabe que el milagro llegó. ¿Te puedes poner de perfil para todos los televidentes? ¡Ay, qué hermosa! ¡Mire! ¡Mirita ya! Muy a nuestro estilo, siempre hacemos un check, una clase de las primarizas. ¿Sabe que Brunella Orna pasó varias clases? Sí, sí. ¿Has tenido tu psicoprofilaxis, tus clases? ¿Has tenido? ¡Halo! Hay que recordar que jaló, Brunella. No, no ha tenido todavía años. Bueno, Brunella te cuento que jaló. El año pasado jaló, pero es una excelente mamá ahora. ¡Maravillosa! Así que vamos a ver los videos de Brunella Orna cuando ella estaba panzoncita y así y a las clases acá con una pediatra. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Está muy raro. Pero ¿cómo está el bebé? En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. ¿Por qué no? 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 No, no, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, así no es, doctora. Tiene la mollerita todavía blanda. Pero tú no lo puedes agarrar a la mollerita. La carita también se lava. La carita también se lava con agüita. Yo lo ponía así y el agüita. Este paso se bebe calambre. Acá falta una jarrita. Sí, eso sí, falta una jarrita. Pero, doctora, no lo tenía que agarrar de la colita, no lo tenía que agarrar del poquito, lo está agarrando del huequito atrás del... Mira, no, no, lo está ahogando. Ay, no, de verdad. Es que no me han puesto la jarrita. ¿Te puedes traer un vasito? Bruno le está poniéndole esponja así en la cara, ¿está bien? Este bebé tiene pulmonía. ¿Has disfrutado? ¿Has disfrutado? No, no he disfrutado porque todo el mundo me molesta acá detrás de cámara. Siempre sufro. Bueno, espero que te dé vida. Ay, no, Angie. No, no, yo toqué tanto, no creo. No, no, no. Ha dicho toqué tanto. No, de cabeza tampoco, ¿no? No, de cabeza y todo y la jarrita. Vamos a una breve pausa y volvemos. Angel y Saga va a cambiar pañales. A mi hermanita, pues, ¿no? Sí. Cuando era chiquitita, pero ya me olvidé. Ya hace 10, o sea, nos llevamos 10 años. Vamos entonces con el pañal. Que lo agarra del cuello, lo agarra solo de los pies. Primero tengo que sacarle esto, ¿no? No la ponga nerviosa, ¿eh? Ay, ya le quito este pañal. Pero tu hermanita, pero... Claro, bien, quitaré. Un bebé maroncito y tú sabes que... ¡Fum! Disparan. Eso he escuchado, pero... Disparan, disparan. Eso es mentira. Seguro que eso no... No. No, no. No tengo mujer también. Eso te puedo decir. ¿Alguien ha sido...? Me están bromeando. No, dispara, Angie. Tienes que... Hay toda una técnica. Este está sucio, este está sucio. No, ya, ya. Ahí, primer error. Si está sucio y le quitaste y no hay nada. Debajo todo, todo se mancha. No. Aquí se hizo todo, ya se manchó todo. No, todo, no. Ya fuiste, ya salada. Este pañal, el nuevo, viene debajo. ¿Me entiendes? Pero no lo puede limpiar con el pañal sucio. ¿Cómo? O sea, primero lo limpio. Claro, tú vas a abrir, pero este pañalito limpio tiene que estar debajo aquí. Ah, ok, ok. Porque si no, ya manchas todo. O sea, quito y pongo al toque. Sí, debajo, sí. Sucio, claro, claro. Ah, debajo del pañal sucio. Ya. Entonces, tú vas a limpiar con algodoncito, con agua. Puedes limpiar con pañitos. Ah, ya, con pañitos. Te veo bien perdida. Claro. Te veo bien perdida. ¿Qué tengo aquí? Con toallita, dice. ¿Cómo ayudabas a tu hermanita? No entendí. Ahí está. Ahí está. Con algodoncito. ¿Cómo ayudabas, dice? ¿Cómo le ayudaste a tu hermanita? Pobrecita, el armón. Ahí está, le limpia. ¿Qué? ¿Cómo limpia? Le limpio, le limpio. Y después... Las piernitas para arriba, las juntas. Las piernitas para arriba, para limpiar su atrás. ¿Así lo agarra? ¿Así? Sí. Ya. Ya. Limpia. No, tú también a los pollos estás agarrando. No, oye. A los pollos agarrando. 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 Es que no es mi bebé todavía, pues. Ay, ya. Imagínate los mamás que lavaban los pañales de tela, imagínate. Mi mamá también, los de tela. Ya, bien limpiecito. Ah, ya. Y de ahí levanta el otro. Cierras, claro. Ah. Y ahí está limpiecito el otro. Ya. Ah. ¿Te vas a oír que iba uno abajo? Ya, ok, ok. Oye, Bernal es la verdad, sí, mejor que Brunela. Ah, sí. Sí, definitivamente. Bueno. Ahora le hacía mucha chacota, Brunela. Ahí está. Brunela es nerviosa, pero ahora perfecto. Uy, se le pone talquito, ¿no? Eh, cremita. Ah, ya, ya, ya. Chuño. Si no, tu chuño también. No. Ahí a tal. Chuño es bueno. Cremita, ¿no tienes? Yo le echaba cremita para que no se escalde. Ah, ¿y este algo hace lo mismo? No todos, ojo. No, pero el directo es al baroncito directo a eso. No. Ay, perdón. No, no, no. ¿Cómo es de la mano eso? Yo no sé qué. No, yo le echaba cremita porque yo tenía dos niñas. Cremita para que no se escalde. Es que no lo puede ser. ¿Pero sabe más o menos cuántos pañales de los descartables que se usan ahora vas a usar? No, ni idea. Más o menos. Me han dicho que más o menos son unos 10 pañales diarios. Diarios. Guau. Qué presupuesto. Uy, se va la plata nomás. Uf, miren el baby shower pañales, ¿ah? Yo hice eso. No voy a hacer pañaladas, no ahora. Pañaladas. Sí. Pañaladas. A ver si sabe cerrar muy bien. Ya ves, ahí está. El body, no, no le va. El body, por acá abajito va. Ya. Ok, allá le pongo el body. Mira, está bien tu body, claro. Tienes que sellarlo bien, no veas que por el costado se salga, ¿no? Ahora se ve bien. Ese bebé está quieto. Ahora cuando empiece. Ahora. Ahora sí. Ha pasado la prueba del pañalito. Muy bien. Entonces mejor que brune la horca. Muy bien. Con su bebé. Ahora vamos con el baño. El baño. ¿Te puedes ayudar? A ver, espérate, perdón. Edson, por favor, ahí empieza. En ese momento no voy a estar yo presente. Edson. Ahí tiene que estar con la barriguita. Cuidado con la barriguita. Sí, no me ves tanta comida. No iba a estar con la barriguita. Es moderno, moderno, ¿ah? Ya, ahora sí. Vamos a bañar, por ejemplo. A mí me la van en el tine lavatorio. Le quito toda la ropa, entonces. Claro, no vas a bañar con ropa. No, me lo acabo de cambiar, por lo acabo de cambiar. Cuidado que tienes que bañar en un lugar que no le ente corriente de aire. No vaya a ser... Oye, mi mamá. Oye, de verdad, eso era... Oye, a mí me bañaban ahí, nomás en el pasadizo. No, pues cierro. Te bañaban debajo del caño. Te te van a caer en el borde. No, a eso lo bañaban debajo del caño y a mí también. Debajo del caño. En el piso, en el piso. Ya, aquí, ya. Claro. No, no, no. ¿Dónde? Ya, pues, acá, acá, acá. Entonces ya sé, no, aquí, aquí, otra... No, acá, 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 acá. Termino acá. Ya, a ver, ya. Pero ahí no lo vemos. Estás tú y J, tú y J, cierran la puerta para que no vaya corriente de aire y saca la ropita. Ahí están mis gemelitos, Edson. Ahí está. Están viendo Belén, ¿ah? Sí, ahí ya estoy chiquiando. Proyectate, Belén. Estoy aprendiendo. Estaba el polito. Despacito, ¿ah? Ya, este paso ya está. Ya está. Salvo su pañalito. Muy bien, para... Ya está. Perfecto, vamos entonces. Tiene frío, tiene frío. Eso sí. Ah, muy bien. Muy bien. Ya está. Pero yo he visto en TikTok que tienes que meter el codo, ¿no? Prueba, exacto. Prueba la temperatura del agua, ¿ve? Muy bien. Muy bien, Angie, mi saga. ¿Está bien? Un poquito fría, un poquito. Sí, sí. Esto es un malo, pero... Sí, sí, esto es tu bebé. Pero... Tienesita, si tú... El cuello, el cuello, Angie, el cuello, se va a desnucar. Sí, el cuello. Vamos para atrás, el cuello. Ya, ya, eso sí. Aquí ya no sé nada. ¿No? ¿Nada? Nada, nada. ¿Qué hago? ¿Qué hago? A mí me encantaba bañar a mis... Por ejemplo, para que... Estar así. A mí me encantaba así. Puedes ver. A ver, Pé. Entonces yo... Agárrame, pues, hermanito. Sí, voy. Tienes que tener a la mano tu shampoo, tu jambucito. Entonces, esto es... Ojo, esto es cuando el cordón umbilical se le ha caído. Ah, ya, 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 ya. Porque cuando el cordón umbilical está solo es algodoncito. No, perdón, pero es la invitada, Angie, perdóname. Vamos a... El shampoo, el shampoo. El shampoo. Es porque no sé nada aquí, ¿ah? No puede ser, hermanito. Ah, pero boca abajo, ¿estás segura? Yo lo sé. Claro, si quieres. Ay, ya, cuidado, cuidado con tu manga. Así, lavas. Entonces, con tu jarrita, puedes hacer así. Ah. Nunca corriendo, nunca voy a hacer que le caiga claro. Los ojos, claro. Le caiga el shampoo. Solo uno. Tienes que tener solo uno, Angie. Ya, a ver, yo, a ver, yo. No vayas a tener dos, tres seguiditos. Ya, ok, gracias. Ya, shampoo. Tú tienes que tener tu shampoo, tu jaboncito a la mano, ya. Ya, ok. Todo ya es tapadito, ¿no? Porque si no... Gracias, gracias, gracias. Espero que Jota te lo llevo después también. Ya, vamos. Entonces, pero lo pongo pegado acá porque se me puede resbalar también. Tu mano es la que sostiene todo su cuerpecito. Ah, su madre, ya. Todo su cuerpecito. Ya, ahí. Este, ¿y tú lo hacías sola? Porque ahora veo que es bien difícil. Y así le echó el agua. Me encantaba bañar ahí. Y a mí sola. ¿Así no puede ser? Puede ser mano. No, no puedes cambiar de mano porque ahí no te cae. Con la mano, siempre sujetando, ¿ah? Ah, ok, ok. Ahí, no vayas a cambiar de mano, ¿ya? Si tú quieres, también disfrutan mucho. Como te digo, cuando yo pasaba la manito así, disfrutan porque van viendo el agua y tú vas... ¡Ah! Y obviamente te puede ayudar Jota, obviamente, papá. Ah, claro, ¿quién de qué? Cuando esté, pues, cuando esté. Ahí lo voltea. Los primeros meses. Don Lucho también los primeros meses tiene que apoyarte, claro. También. Cuidado, le entre por acá a su carita, ¿no? Ah, ya, bien. Aquí, cuerpito, cuerpito. Es rápido. Aunque el bebé lo disfrute, Angita, es rápido porque si no le entra el frío. Vamos entonces. Ya, acá, por ejemplo, el papá es muy útil. Cuando tú ya levantas, que Jota esté con la toalla para recibir al bebé. Ah, ya, perfecto. ¿No hay una toalla más grande? Uy, no, pura chiquita. A ver, está más grande. Ya, hermano. Esta, 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 creo que es más grande. Esa, esa, exacto. Ya, entonces tú eres Jota, tú eres Jota. Yo soy Jota. ¿Qué? ¿Pero lo sacudo? ¿Qué? No. 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 No, 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 no. Para que no esté chorreando, ¿no? No, ya. Ahí, ahí, ahí. Entrega. Ah, ya, ok, ok. No, dice que no ha superado. Este nivel lo ha superado. Ahí está, ¿sí? Nunca he visto que sacudan a un bebé para secarlo. No, 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 no. Es tu cara, bebé. Por favor, bebé. Ángel y Sara, pero ha pasado, ha pasado la clase. Sí, sí. Además ya vas a tener tu psicoprofilada. ¿Cómo? Sí, claro, claro. Vamos, por favor, al centro, por favor, porque tenemos una sorpresa para ti que no te la puedes perder. Ay, gracias. La gente de América hoy con Ángeles, como siempre que nos apoyan, tenemos sorpresas para ti que vienen con Belén y Edson. Pasen, por favor. Vamos a llegar a por aquí. Mira, Angie. Oye, qué maravilla que han traído. Este sorpresito. Ay, gracias. Mira qué hermosura. Viene con su pañalera. Me encanta. Ah, todo. Para el termo, de agua, para la leche. Lindo. Ay, qué lindo. Gracias, de verdad que feliz porque ese baby boy está viniendo bendecido totalmente, de verdad. Y gracias por estos lindos detalles que están teniendo ustedes, de verdad que estoy feliz. ¿Sabe por qué, además, Angie? De parte mía. Fuera de bromas, claro, eres una persona querida. Eres una persona que cuando llegas a cada lugar, la gente dice, ay, qué linda, qué buena vibra. Has trabajado y vas a seguir trabajando muchísimos años aquí y mucha gente te quiere. No, de verdad que yo también quiero que vinieras. Pero hay más, ¿eh? Gracias. Hay más. Por favor. ¡Qué guay! ¡Malabra! 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 Bueno, en realidad te lo estoy donando. No, era mío. Ese es mi carro. Ese es mi carro. Última generación. ¡Ay, qué lindo! ¡Gracias! ¡Malabra! 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 Un andador marino con temas de pulpitos. ¡Eso es lindo! Esto es cuando allá para que pueda aprender a caminar, ¿verdad? ¡Ay, caminar! Por ejemplo, Brune tiene uno cuando está comiendo la papilla y ahora leche. También lo puedes poner ahí, se distrae o cuando quieres hacer algo. Está bien vigilado. Tiene ahí todo para distraerse. ¡Angie, mira! ¡Ay, gracias! ¡Ay, qué guay! ¡Ahora que ya aprendí! ¡Qué bello! ¡Ahora sí! Para que se ve en cámara. ¡Gracias! ¡Me muero! ¡Qué maravilla! ¿Qué pasa? Hoy quiero tener un hijo. A ver, empieza. ¡Belén! ¡Belén, con los regalos también! ¿Qué trae Belén y este? ¡Mira! ¡Miren! ¡Un regalo de un regalo! ¡Belén! ¡Aquí, na, te puedes! ¡Aquí, na, te puedes! Regalos me puedo animar, ¿ah? ¡Ay, qué lindo! ¡Gracias! ¡Mira qué hermoso! ¿Ya tienes el cuarto del bebé? ¿Listo? Más o menos lo tengo ya armado todavía, pero me faltan varias cositas, ¿no? Entonces, de verdad que estoy feliz porque están dándole ahí preciso con los regalitos. Y sabes que también para ti, porque me imagino Angie es un personaje tan querido que a los programas que va, ayer estuviste con María Pito, te regalan en la casa de tus papis, ¿me entiendes? Deja algunas cositas porque una vez te quiere traer y tu vida cambia y el carro va a estar lleno de cosas cuando vayas de un lugar a otro. Así que de repente en la casa, por supuesto, de tus papis puede dejar. Un niño bendecido que viene con baguette bajo el brazo. De verdad que sí, de verdad que sí, somos gracias a Dios con Jotita, con mucho trabajo, así que estamos felices por eso. Y gracias a Dios de verdad por estar teniendo sorpresas, de verdad que me faltó tiempo de hacer baby shower, así que esto es... Pero acá está la armada, ¿no? Claro. Gracias. Excelente. ¿Qué pasa con esto? Ay, pero como yo no he podido traer en esta oportunidad a mi show, ustedes, que yo animo a los verdaderos show, el de Brunel es mi éxito. No puede traer a los strippers. No, no, no. Hasta ahora no. Hasta ahora no puede traer a los strippers. El de Brunel es el verdadero. Bienvenido. Está de moda, además. Traen lo último y bailamos con el baby shower de mi querida Mariano Isola. Ha empezado también a circular en las redes sociales, algo que ha conmocionado porque, por supuesto, los fans de la pareja aún no se... Está fresquito el muerto, está fresquito. Sí, a los fans, ¿cómo se llama el grupo de fans? Ellos tienen un nombre, pues, fan, bueno, de Luciana Fuster y de Patricio Parodi, aún, pues, están muy tristes, conmocionados con la noticia. Y ha empezado a circular en redes, sí, qué pena, ha empezado a circular una foto y le ponen música y le ponen como decir, no sé qué, un hombre, un hombre abrazando a Luciana Fuster. No, no, tan rápido. Yo no creo, yo no creo, pero no sé por qué pone la foto y le ponen canciones románticas. Yo te digo una cosa, pero, Rocío Pozo, cuando una mujer, esto, mis chicas, algunas estarán de acuerdo, pero creo que la gran mayoría de mujeres, cuando terminamos una relación, es porque alguien más te está calentando el oído. ¡No, no, no, no! Escuchemos, por favor, y veamos. ¿Vas a ver la foto? Donde Luciana Fuster se luce con un caballero que le agarra fuertemente la cintura. ¿Será él el dueño de la foto? A ver, ¿qué es la foto? Pero para creer, ¿ah? ¿Cómo quedé? No, a ver, él le dice, no, dice, mi Lucy, corazón estrella. Ahora, con Luciana Fuster se va a tomar todo el mundo, porque ella era muy gran, ¿no? Me imagino cuántas fotos al día se toma acá y en todos los países que visitan. Pero también hablando con verdades, también hablando con lo cierto, ya se rumora por los pasillos de este canal, ya se rumora hace unos días, de que Luciana Fuster estaría saliendo con un magnate. ¿Magnate? Estaría conociendo a un magnate. Eso es lo que se rumora. Yo les cuento lo que se viene diciendo. Magnate, ¿qué es lo que es magnate? Con un hombre, con un hombre, pues, de mundo, importante. Esos son los rumores. Ahora, ¿será este hombre el que dicen con el cual está saliendo? Una más, a ver, para chequearlo más de cerca. No, no había otra con un chico con un terno negro, porque yo creo que son... ¿Que tú has visto otra? ¿No? 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 Pero yo creo que son gente que quiere, como fans, que se toman fotos con ella. A ver. Sí, por favor. ¿Sí, por favor? ¿Sí, no? ¿Sí, no? De verdad, que estoy un poco confundido. ¿Quién se llama? Perdóname, Edwin. Edwin. Ay, no sé, me parece que es del equipo de Edson. ¿Qué? Ay, no, perdón, perdón. De verdad. Ay, de verdad. ¡No! ¿Qué equipo de Edson? Miren, ¿cómo quedaste muda? Perdóname, ¿qué le gusta el baile? ¡No! Acá no. Ay, sí, un poquito en alas de la verdad. Bueno, tengo amigos más piraños. No, 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 no sea prejuicioso. No, guapo, guapo. A ver, ¿cuántos años tiene este señor? ¿Qué sabemos de él? Debe tener sus treinta y tantos. ¿No? Yo le he hecho treinta y tres, de todas maneras. Treinta y dos. Pero no, esa foto no significa nada menos con una persona famosa. ¡Ojo! Ahora, Luciana es una mujer... Mucha gente no toma fotos, mucha gente. Tú puedes salir ahorita a la puerta, hermano, alguien se toma una foto y no puedes tomar una foto. Y me abraza. Pero, Edwin, a ver, Luciana es una mujer libre. Sí. Una mujer que está de viaje permanentemente. Obviamente tiene que conocer gente de todo tipo. Tiene que conocer personas, empresarios, empresarias. Claro, hace tres días, hace tres días. Pero no sabemos de cuándo en realidad ya habrían terminado, ¿no? Digamos que el comunicado salió hace tres días. Pero quizás ya antes no había nada. Vamos a pensar bien. Vamos a ver quién sería este misterioso galán, señor. Me gusta cuando dices vamos a pensar bien. Vamos a pensar bien, claro. Vamos a pensar en fotos. Vamos a pensar positivo. Ya. ¿Pero quién es? De repente es un amigo, de repente es familiar. O de repente es su galán. Vamos, la nota, señor director. Papá, vamos a decir, ya, lanza la nota. Bienvenidos a Perú Espectáculo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos sean todos a esta nueva edición de su canal Perú Espectáculos. Donde las noticias faranduleras son lo primero. El día de formación. Y es que como todos saben, el tema del día, de la semana, incluso diríamos, del mes patrio. Es la infidelidad de Cuevita hacia Pamela López. O sea, el jugadorazo. Nosotros le hemos tildado a Pamelita López de una santa paloma. Pero parece que no lo es tanto. Vamos con la nota. A ver si terminamos dándonos cuenta quién realmente es Pamela López. En la última edición del programa de Amor y Fuego, Rodrigo González reveló que una de sus seguidoras le envió un mensaje reclamando a Pamela López, a una esposa de Cristian Cueva, por victimizarse. Según la mujer, cuyo nombre no fue revelado por el conductor de televisión, Pamela López se habría involucrado en su matrimonio con el arquero Joel Pinto. Hace más de una década. Sí amigos, esto fue lo que expresó la mujer, pues Peluchín fue encargado de leerlo. Tampoco tenemos que poner de víctima a Pamela López. Ustedes no conocen su pasado. No tienen ni idea de lo que me hizo en el año 2010, mientras yo era esposa del arquero Joel Pinto. El gato Pinto, para muchos. Me hizo exactamente lo mismo que hoy le hace Pamela Franco. Uy no, bien, bien dado al corazón. No, si esto es cierto amigos, si se corrobora la información de que Pamela estamos hablando. O sea, Pamela Franco es Pamela López. No, no, ay Dios mío, qué indignación. Bueno, esto fue lo que terminó diciendo Peluchín en su programa, leyendo textualmente lo que dice esto que le envió la usuaria. Joel Pinto contactó conmigo en su momento para que yo le contara toda la historia. Y yo me quedé callada, pero no me parece que le pongan de víctima cuando no lo es. Pamela López, ahora, ¿qué tienes que decir en tu defensa? Pues Joel Pinto, ¿quién es ese hombre? Bueno, hemos rebuscado un poco de información en las redes sociales y resulta que él es un pelotero. Sí, un futbolista como Cuevita. Bueno, el tema es que presuntamente por allá, por los años 2010, ella se había metido en la relación de pareja que tenía en ese entonces el jugador. Pero vamos con más detalles de este tal Joel Pinto. Él nació en la ciudad de Pisco el 5 de junio del 80, por lo que actualmente ya cuenta con 44 años cumpliditos. El jugador de fútbol profesional de hoy en día de primera división del Sport Huancayo, según la última actualización de Transfer Mart, estaría ganando unos 10.000 euros mensuales. Uno de los pocos jugadores sin duda que, a su larga edad, sigue vigente en el torneo peruano. Él actualmente se encuentra en una relación sentimental con Sheila Ravello. Tiene dos hijos, aunque no son de la misma mujer. En su momento, Claudia Benavente, su exesposa y madre de su primogénita, lo denunció públicamente por no hacerse cargo de la manutención. Él salió a desmentirla y desde entonces ya no está metido en ningún escándalo. ¿Qué podría darnos más información de él? Pues hay muy poca información en las redes sociales de esta personita. Pero que si esto es verdad, amigos, que se metió en la relación, Pamelita López, yo le daría el siguiente versículo. No sé en qué parte está, pero lo que siembras, Pamelita, lo cosecharás. Y recuerda que la cosecha no es igual que la siembra. Es mucho más abundante. Bueno, una de las personas que luego de enterarse de esto ha decidido darle con todo en las redes sociales ha sido la amiga incondicional de Pamelita Franco, Yolanda Medina. Quien ha asegurado que, claro, luego del burlesco mensaje, ahora vienen las acusaciones. Pamela López, esposa de Cristian Cueva, hoy está en el ojo público. No solo por el presunto acercamiento entre Cristian Cueva y Pamela Franco, pues ahora estaría atravesando la misma situación de la cantante al ser acusada de mantener una relación clandestina con el arquero Joel Pinto, quien actualmente está casado. Dijo Yolanda Medina que no se quedó callada. Sabemos que ella defiende con todo y espada a su Pamelita Franco. Ella decidió publicar lo siguiente. Lucas, 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 ¿dónde te has metido? Lucas, ja, 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 ja. Y unas caritas riendo hasta llorar. Bueno, wow, de verdad que, que giro tan inesperado. O sea, esto es como las apuestas, amigos. Uno piensa que va a ganar, solo falta un minuto para que acabe el partido y pa. El otro equipo anota terminando igualando el marcador final y pierde su apuesta. En el último minuto. Ay, Dios mío, ¿a cuántos nos ha pasado? Bueno, luego de esto sabemos, amigos, que Pamelita López no es una santa paloma. No lo es y creo que a partir de este momento ya no merece el apoyo de nadie. Claro, siempre y cuando esto sea veraz. El día de ayer también Riz La Torre estuvo presente en el Magazine América Hoy, donde decidió emitir un comunicado llano ya. Sí, ha señalado que Cristian Cuey y Pamela Franco estuvieron juntos mirando el lampay del auto. O sea, del auto de Cristian, cuando entraba a la fiesta. Ay, no puede ser, amigos. O sea, ¿qué relación tiene Cristian con Pamela? ¿Serán buenos amigos o ya serán amigos con beneficios? No lo sabemos. Lo que sí es seguro es que no va a oficializar a nadie la Pamelita ni tampoco Cristian. Parece que están esperando que se calmen las aguas para luego de un par de meses después decir, nos amamos. Bueno, lo que comienza mal termina mal, incluso peor. Así que no sé cómo vaya a terminar esto. Esto fue lo que comentó Riz La Torre en el programa. Me dicen que al parecer ambos habrían visto las imágenes del momento en el que el carro ingresa a la fiesta juntos el día martes. Anterior a ello, el popular influencer ha asegurado que el comunicado fue un regalo de Aladino. Y no fue el regalo la comida, las orquestas, las bebidas, no. No, sino haber puesto el comunicado y dejarle el paso libre a la Franco. ¿Tú crees que Pamela se comunicó con Cristian y le dijo, si tú no pones eso, no me amas? ¿Tú crees que hacia este punto llegamos? Ay, en esta farándula loca todo puede pasar. Absolutamente todo. Sí, pasemos a nuestra siguiente nota y ahora vamos a hablar un poquito de Pamela Franco. Y es que ella se comunicó por mensaje de texto del programa de América Hoy. En donde la reportera le preguntó al clavo. ¿Qué relación tienes con Cristian Cueva? ¿Estás en algo con él? Y esto fue lo que respondió la Franco. ¡Ay, no! Haciéndonos pensar de que por ahí no va la pregunta. A ver, esto fue lo que le dijo la reportera. ¿Tienes algún romance con Cristian Cueva? Y esto fue lo que respondió. Amiga, de verdad, no tengo nada que decir. Esto me suena a lo que se ve no se pregunta. Ay, sí. Tienen algo, amigos. Yo la verdad que no sé, pero siento que algo oculta esta parejita que todavía no ha salido a la luz. Que es más grande de lo que nos podemos imaginar. Sí, es la verdad. Solo sé que ha quedado un mal, pero mal parado, sin duda, escuevita. Yo creo que ella deja el fútbol para siempre, ¿no? Por otro lado, la Franco ha señalado que a ella nadie le regaló nada, le donó nada. Ella pagó con su plata todo lo que hubo en su fiesta. Señalando que nadie le regala nada y nunca ha sido así. Pamela Franco, amigos, ha decidido pronunciarse sobre el fuerte rumor que asegura que el exfelotero Cristian Cueva habría concurrido con todos los gastos de su fiesta. La cual tuvo hasta seis orquestas. Bueno, en realidad, lo que ha dicho Pamela Franco en esos mensajes no nos deja nada claro. Es más, estamos más confundidos que ayer. Al señalar que ya no sé nada, estás diciendo que puede ser. Así que para la próxima, Pamela, breve, breve y conciso. Si no, no que tal vez puede ser, no sé, ah, no, eso no. A ver si se da, pues. Bueno, amigos, después de lo que publicó en su red social Pabelita López acerca de lo que siembras cosechas, lo que hay dentro de tu corazón sale por tu boca y todas esas frases, Peluchín ha decidido arremeter contra ella, pues luego de enterarse que ella no es una santa paloma, ha decidido atacarla con todo. Y señalándole, Rodríguez González ha decidido poner un alto a todo esto. Y con voz fuerte y firme dijo lo siguiente. Por favor, ya basta de fariselismos. Ya dejen a Dios tranquilo. Que Dios no está para sus pendenjas. Uy, no, Dios mío, qué palabrota. Bueno, también añadió que ella tiene mucho cansancio de escuchar todo eso. Con meterse con Dios, excusarse, basta ya fariseítos, todos ustedes. Como está diciendo el presentador de espectáculos. Pues ha considerado que utilizan el nombre y las citas de Dios por nada. Él añadió también lo siguiente. Vamos a preguntarle a la esposa del gato Pinto. Vamos a preguntarle al gato Pinto. A ver qué salmo te sales. ¿Cuál te sacas de la manga ahora? Lucas 6.45 Así que ahí la tienes. Después de las declaraciones de la ex esposa del gato Pinto. Vamos a ver qué tal pinta esto. Añadió enviando otro potente mensaje a la López. Tras las nuevas revelaciones. Ay amigos, ¿en dónde hemos caído? Pues uno engaña a otro y ese a otro y ese a otro y ese a otro. Creo que hay como cuatro generaciones engañadas. Qué horrible amigos, qué horrible. Bueno, yo en Pinto sí que te tenías esa bien guardadita. Pasamos a nuestra siguiente nota. Ahora vamos a hablar de una bailarina de la orquesta de Pamelita Franco. Pues ella ha decidido publicar en su red social una fotografía junto a la cumbiambera. Su madre. Bueno, su madre en el show, ¿no? Ella ha señalado que la fiesta de cumpleaños de la expareja de Cristian Domínguez. Ha sacado a relucir fuertes escándalos de la farándula local. Esta vez su propia bailarina en su programa. Sin querer queriendo, terminó dejando en evidencia que ella conocía su supuesto romance con el pelotero de la selección peruana. O sea que Cristian y Pamelita López estaban juntos. Esto fue lo que comentó la usuaria haciendo sin duda notar de que hay algo ahí. Dile a tu jefa que nos cae súper y que estamos esperando que oficialice con Cuevita. ¿Nos gusta esa pareja? Se lee en el comentario. También señaló que el like de la bailarina pone en duda a las personas más cercanas de Pamela Franco. Pues recordemos que cuando un usuario comentó eso, la dueña del canal publicó la manita arriba. O sea, como decir, pronto, espérate un ratito. Pronto mi jefa va a oficializar al Cuevita. ¿Quién cree que sea el culpable de todo esto? Por ahí la Baby Bruce señaló que el único culpable en todo esto es Cueva. Cristian Cueva. No es Pamela López. No es la Franco. Ni ninguna otra chica por ahí. Sino que él es un santo palomo. Y que a veces se comparte de esa manera no muy bien vista. Sí pues amigos. ¿Qué podemos hacer? Pasando a otras noticias vamos a hablar de un político salvador del solar. Sí. Y Ana María Orozco quien ha gritado su amor por los cuatro vientos. El amor a Don Armando. Vamos en la vida real. ¿A qué se debe esto? La reconocida actriz Ana María Orozco ha emocionado a miles de sus seguidores en las redes sociales tras anunciar mediante una romántica publicación que tiene una relación sentimental con el ex ministro de cultura, Salvador del Solar. Esta vez los actores decidieron ponerle firme a los rumores por un tiempo, ¿no? Pues ellos estaban vinculados con un romance y han admitido su amor en especial ya luego en una foto. Sí. Colgaron una foto en su red social en donde se puede ver a la artista colombiana que alcanzó la fama con su personaje Yo soy Betty la Fea generando una serie de reacciones en su cuenta oficial del Instagram tras compartir una instantánea junto a Salvador del Solar donde ambos se lucen bastante sonrientes y abrazándose. Mutuamente. Sin embargo, este post llegó después de que el político publicara primero la fotografía como regalo de cumpleaños de la famosísima. ¡Feliz cumpleaños! Dice él. Arroba Ana Orozco. ¡Qué alegría tan inmensa estar a tu lado y celebrar tu vida! ¡Todo mi amor para ti siempre! Fue en especial lo que dijo el actor peruano en la descripción de esta fotito. Sí pues, se lleva muy bien. Cabe señalar amigos que Ana María Orozco logró que los medios de comunicaciones internacionales se interesen por su nuevo romance con Salvador del Solar. Además, la artista colombiana logró tener rápidamente más de 16.000 me gusta y cientos de comentarios. Todo mi amor será por ti. Eso fue lo que señaló. Bueno amigos, que el amor vive en donde tenga que vivir y en donde no... ¡Ay! ¿Qué podemos hacer con el amor? Por ahí alguien me señaló que el amor nunca deja de ser, nunca dejará de existir a pesar de que las parejas dejen de amarse. Bueno amigos, muchas gracias por todo lo que nos dan, sus likes, sus suscripciones y también haber activado la campanita. Muchas gracias, espero verlos en una próxima transmisión. Siempre les compartiré lo más importante de la farándula peruana, las pepitas de oro. Nos vemos. Chao, chao. Suscríbete ya.